Se acabó Vanessa Romero, ¿vale? Vamos a ver, vamos a introducir en un documento, un documento está bien, ¿no? Tú haces tu carta, ¿vale? Tú escribes tu sangría, tu borda a la derecha pero no, está bien pero quedatrista antiguamente, cuando yo tenía que hacer trabajo, ¿qué teníamos que hacer para poner una foto? Te iba a la biblioteca cogía el libro te iba al único sitio de mi pueblo de Estepolón donde había fotocopiadora que era la papelera de Asambra hacía una fotocopia que costaba 25 pesetas me parece, un pasote te iba, lo recortaba cogía el pegamento y lo pegaba ¿vale? Ya está, ya tenía tu imagen en el trabajo pero antes tenías que ver dónde ibas a poner la imagen ¿vale? No es lo mismo ponerla aquí que la vas a poner aquí pues tienes que escribir este texto, ¿no? para que quede ajustado que ponerla aquí y la pones a la izquierda porque esto se tenías que escribir pero tenías tú que escribirlo antes así, ¿eh? y luego no te quedaba sitio no te quedaba sitio o a la derecha esto era muy bonito lo ponías a la derecha escribías todo el texto y decías a ver, ¿de qué tamaño tenías que hacer la fotocopia? luego no te cabía la foto y tenías que escribir la página otra vez y no escribías en esos teclados tenías que tener una máquina a escribir ¿habéis visto alguna máquina a escribir? yo te abajín y te tiro con los dedos soy súper fuerte bueno hay varias maneras de meter una imagen esto se llama ajuste de página pssst hola ajuste del texto tú puedes ajustar la imagen en el centro a la izquierda a la derecha ¿vale? puedes ajustar la imagen para que se vea de fondo o sea, tú tienes una imagen de fondo y el texto por encima ¿vale? ¿eh? y darle transparencia que luego lo podemos hacer puedes meter fotos nosotros la vamos a poner de marca de agua también que es de fondo todas las todas las páginas tengan una marca de agua la puedes poner a los lados la puedes poner de fondo de encima por debajo ¿qué más? ah ¿qué más cosas puedes meter en los documentos? puedes meter audio y puedes meter vídeo ¿vale? ¿de qué te sirve un audio en un documento? pues meterle una nota de voz yo qué sé le haces una carta de amor a tu novia y le pones una nota de voz te quiero mucho cariño queda bonito o mete un vídeo pero los audios y los vídeos se muestran como enlaces es decir pon un texto por ejemplo decirme una canción we we rock you punto mp3 pues sale un enlace tú le das y suena la canción ¿vale? ¿qué pasa? que si tú intentas meter una canción o un vídeo el documento se vuelve porque los documentos un montón de más pedazos porque los audios y los vídeos ocupan más que los textos entonces no si tú quieres hacer algo tú hacer documento y aparte al que se lo mande la junta al audio olvide pero bueno vamos a aprender a meterlo bueno y puedes meter más cosas puedes meter lo que te dé la gana pero por ahora vamos a meter eso no más gracias